Buenas tardes o noches Justo con escuchar el titulo del video Jugando este Supervivencia Niebla Si esto esta bien chido porque Mira es mi favorito No se porque pero es mi favorito Bueno pues vamos a ver Que por cierto ayer Festeje porque tenia 100 suscriptores Y también casi Voy a tener 100 videos Bueno voy a regalar las platas Que seguro tienen sed A ver Aquí le voy esto a este Este lo voy a este Este lo voy a este Ok A ver a este Esto Otra vez Estoy muy agradecido Que muchos Están suscritos a mi Osea No puedo creer que tantos Osea Como A ver A ver pues aquí Le damos agua Que continuar No se porque se picó Pero bueno Díganla que el video Suscridanse Pero no se acaba Que apenas ha Ha empezado Osea Que Regando mis plantas O que Un short Estaria bien No se ustedes Pero Para mi no estaria mal No necesito hacer este Ok Y este agua Este saco Bueno ya se acabo Ahora esto que Una de estas monedas Pues gracias Que no me quedo con una moneda para Hacerlo bueno igual voy a jugar La supervivencia Niebla y seguro ahí por ahí me dan unas monedas No los zombies Voy a traer No sé que Estas plantas Esto Que más También puedo traer Si yo quiero esto También esto No sé que nada no los necesito Bueno voy a traer cosas de apoyo Como esto Mi apoyo en la calabaza ¿Qué más? Esto esto ándale No sé No pues otras cosas Lo que quiera Como algo que no tengo En plan con los zombies Dos este Bien esto Porque no lo tengo Y tengo muchas semillas Para que no se sientan mal Y vuelvo a traer Esto planta A ver La niebla aquí se está Amorestándonos Pero después Como ya tenga todo preparado Voy a traer al Trevolador Y con esto me los quito Facilito A ver ¿Era este o este? ¿Era este verdad? Sí No sé por qué no lo estoy poniendo Pero sí lo necesito poner ¿Eh? Porque ahorita viene un zombie ¿Ya viene un zombie? Y no sé ¿Dónde es? ¿Dónde vino? A lo mejor vino aquí O O allá arriba O quién sabe qué Pero yo no sé También el precio aquí En vez de costar este La La hipnozeta En vez de costar este En vez de costar Que antes costaba 75 Ahora cuesta Este ¿Cuánto costaba? Ahora cuesta 125 No sé por qué hicieron eso Pero no me gusta Bueno Seguro cuando la tenga Y la suda a nivel De seguro ya cuesta 100 O 75 ¿Qué sabe qué? Me están dando unos soles Y me gusta Me gusta cuando me dan soles Ahora que pongo Una línea de los que sé Los que Los que tienen music Bueno pues Tengo 5 soles 20 Si estos no dan tanto No dan 15 No sé por qué Pero según yo Debería de haber este Debería de haber este Una planta Que dé Que cueste 5 Digo Porque Si acá te dan 15 Pues ¿Por qué no? Que cueste Que cueste poquito Sí pues Creo que hay uno De conos Que sí Diferencio Sí Diferencio A este sonido Este es más Como duro Ya puse Esas setas Y pues Bueno Ojalá que aquí nos den Esta alguna Mira Ver Que si era Sí pues Yo escucho muy bien Tengo un buen oído Bueno pero aquí A ver si nos dan una planta Porque si quiero poner otra planta En el jardín Ojalá que nos toquen una de agua Para poder usar el jardín de agua Que nunca lo usamos Que más se siente El jardín de agua Tengo Bueno pues No pone Nada ahí Pues Nada en la piscina Lo que tenga Pues no Oye la marceta Va en la noche O la piscina Para que esté bien Pero esté dormida Pues Para que esté Acómoda Pero esté dormida O que esté Este O que esté O que esté Muy incómoda Pero despierta Pues no sé Cuál es Cuál va Ok Creo que la piscina No se duerme Para hacerlo Más bueno Y que no Y que no pues Tenga Tenga que poner Una niebla O que Sabe que no Pues no Porque estaría raro ¿No? Sí pues sí A ver Pongo una de estas cosas Y vamos bien Según yo Vamos bien A ver si algún día A ver si algún día Este trago más Este planta Bueno Siempre Cuando son mis No voy a traer Más plantas ¿No? Pues sí A ver Estos ya sé Que hicieron Ya son mejores Mejores Porque te dan Más soles A ver No Esto no Sí Este Y ahora ¿Qué pongo? No sé No tengo ni idea ¿Eh? Pues Sí Tal vez traiga El Alguna cosa Sí Creo que por ahí Adelante Va a ir el cactus Y tan enfrente Mario Si es que Es que Solo por la niña Parece que va muy Este Muy así Pero no Pero no La peño aquí Mate a alguien No No te coma la marceta Que está muy carada No cuesta nada Pero Voy a despedirle a agarrar Ninguna la minoceta Para que se notizaran Vamos a ir Ahora voy a agarrar Este Al cactus Que es muy bueno No No Es que no No Es que no Es bueno Pero Pero Bueno Ahí sale Este La minoceta Ahí Y ojalá Que Algún Somi Se la coma Ahí Porque yo Nomás Ahí la puse Para No No Ahí nomás Tancos Sí Pues Para plantarla Para gastar Soles No 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 Quería Que Para Que Alguien Se notizara O algo Así Que No Se Lleven Si Digo Que Si Si Pues Ya Casi Voy a Poner El Cactus Que Lo Tengo A nivel Que Antes Se venía Para Arriba En El Dos Antes Este En Dos Venía Para Arriba Y Para Abajo Normal Ahí Se Con La La Es Que Es Que Que Este Que Se La Comen Este Es Bueno Me La Vienes Enojadísimo Pero No Es Tanto Peligro Como El Otro Está Más Feo Bueno Pues Sí Está Muy Fácil Habría Ven Uno De Cubo Con La Cubeta Habrá Aquí Vamos Armar Nuestra Defensa Que Si Quiero Armar La Defensa Bueno Bueno Lo De Las Cubetas Son Las Que Tienen La Esta Cosa Que Tenemos La Moseta Tanto No Están Tantos Están Están Difícil Pero Si Es Así Bueno Pues No No Es Un Sol Ya Vamos A ver ¿Por qué Se Lo Comieron? O sea ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué Hice? No Pues No No Me Vienen Algunos Que Salen La Esa Cosa Primero Porque No Mira Tómate Uno Muy Bien Ahora Lo Hacé Para Eso Vamos Por Si Ya Se Lo Acabo No Hay Llego Se Muere Que Se Muere Que Se Muere No 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 André Si Ya Tengo 29 Mil Muras Peñitas Esta escoba No Puedo Vamos a ver Bueno Ya se va a acercar No Si 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 Ya Se Ahora Es Lo Difícil Vale Cómo Las Hacer No Sé Pero Si No Tengo Sala Tengo Que Me Complicando Una Línea Puedo Jala Me Parece Que No Así No Hay Arribas Porque Sí No Te Puedo No No Ya No Tengo Puedes Ir Ahora Hay Que Se La Como Si Es Que Quieren no nos quedan en la mirada y ya bueno pues va a tardar mucho con 125 sol ya vienen esos pues necesito tener la maquilleta ya veo el jardín pues no es tan mal la verdad y voy a quitar esa minoceta cuando se pueda porque toda la necesito como que no sé si sabían ese truco pero la plantorcia también quita como que un espacio de la niebla así no se lo he puesto acá arriba como que se hagan todo el lugar pero no ahorita pongo esta cosa ya que no es tan difícil están comiendo mía esta cosa oye pues que malí que malí pero un chocolate que no es tan tan bueno peor Mario ay necesito traer el trebolador si se me olvida o la linterna con un calabaza o algo pero no a ver aquí arriba que parece que ahí lo estoy protegiendo con el inocente por si llegan que en vez de coman eso ay 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 se va a llegar va a llegar verdad necesito jalapeño necesito jalapeño rápido rápido no lo quisieron verdad no porque es en serio que porque ok ahora es que te voy a matar como que como que no te voy a matar pues no pues si si te voy a matar creo que tengo que poner el agua el agua no es tan peligroso no 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 tú no te comas a ese si no pues era para proteger esta necesito poner esto no ahorita va como la maceta pero que mala idea tuviste Mario y algo que una vez me pasó cuando estaba jugando cuando estaba terminando el el juego es que se comió los cerebros pero ya se murió o sea que había una gallina ahí y luego la maté pero llegó allá y pues como que no llegó y luego pues la alcanzamos a matar entonces pues se murió y mientras este comía los cerebros entonces tan cobra pues ahí no no expuso eso así ya no ahí tengo una magnetoseta y no sé cómo pero está sobreviendo no ese ese ¿dónde llegó? que lo maten que lo maten que lo maten no si hubiera traído la no la plantosa no está muy cara cuesta 175 no cuesta cuesta cinco entonces no hay un fútbol mario es que no necesito proteger de calabaza que creo que necesito quitarle algunas cosas porque me voy a dejar en paz ¿verdad? no no me dejaron en paz pero que lo maten que lo maten pues no bueno pero pongo jalapeño y te mato muérete muérete se comió otra vez mi hongo ¿cómo se usa? mejor ahora sí que necesito la esta cosa sí 475 esta la interna necesito para poder ver mejor porque aquí está muy peligroso está muy barata así ándale así puedo ver el caos que viene no pero si este no lo quería poner aquí quería poner esas de otra linterna que costa mucho tarda mucho en cargarse otra vez a ver ahí pone una no sé también para que se la coma hablando de comercio si están comiendo eso anda pues ándale pues no está diciendo que acabo de perder más 550 pongo con to y calabaza para que aquí no no moleste si no es que necesito solo más vamos rápido gracias y si si necesito la peñora ahora que me tienes que ganar ganale 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 que ya puse calabaza bueno pues lo de la niebla más o menos como el calor digo el frío de la antártica la antártica digo la verdad es que no es lo mismo porque digo esto no es la antártica del de ese a ver aquí no me siento seguro mira ese donde vino venía porque la de mero no es la más este bollada más bien la más este así sea bueno necesito un sol más y jala peño ven ahora muérense me destrozaron mucho que se está quedando así ya no tengo una de esas uy no no saca la vez ya está bien destrozada y aquí no tengo florecimiento florecimiento dorado ni nada o sea que es esto la cosa más difícil también esa linterna que está ahí verdad esa linterna si la traen de vuelta plans contra zombies este dos las que no es tan útil porque acuérdense habría le puse eso y ojalá que sí muerte muerte que tal así no voy a perder con eso ya se está comiendo la calabaza ahora si ya no se va a comer la otra pero cómete lo otro que está más rico que eso al final ok solo creo que no fue la mejor decisión pero mira voy perdiendo por eso y no de la escalera escalera yo quería que pudieras una escalera y eso estaría bien bueno si no ya no me la rompo no se viene bien rápido esta no me digas que se va va a colapsar verdad si tuviera un jalapeño si lo hubiera hacer no me digas que tanto tortura a ver aquí me destrozaron de todo aquí todo me destrozaron que bueno que este es el último porque no salen zumbipultas pero desde cuando a ver dejar el hijo mario esta vez no te vayas con tonterías y que traes alguna cosa mala si la enoceta y no tal vez esto si la clavaza también a ver que más no aquí no aquí cactus mira dónde está cactus aquí está no dónde está aquí está y para que sí voy a traer esto por si no se nos dificulta ojalá que no pero sí 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 esto pasa cuatro banderas completas aquí tengo miedo porque si me sale un zombie de mero arriba ya estoy acabado sí me salió uno pero ahora qué hago voy a poner esto sí voy a poner eso me pongo la nitera ahora bueno pues la describer no voy tan por ahorita no no pues ahorita no nomás si me quitan eso no no ahí me quitaron a todas las vintanas en vez del jalapeño agarré el otro más destructivo verdad y no otra vez ámbale aquí me maté mucho fue muy muy bueno no es que no puedo plantar pero nunca utilizo ese lugar utilizar esto es que aún está jalapeño no lo traje ay acuérdate Mario que no lo trajiste ay no ya bajo bajo voy muy mal no me digas que esta vez voy a perder no no me digas que voy a perder esa cortadora no se merecía perder no la linterna no hubiera gastado esa peta cereza digo esa peta zeta a ver a ver a ver a ver la peta zeta la peta zeta 3 2 y ya wow eso me iba a llegar tengo que comprar eso pero aquí pongo una calabaza para que ese no nos mate no hubiera traído el cactus ahora que recuerdo nunca me dieron este ningún sombrero ya ¿por qué se estronó a eso ay no 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 este nivel va a estar muy difícil ahora con eso no me digas que esta vez voy a perder no si esta vez voy a estar mejor que nunca ¿verdad Mario? no pues no Mario pues si era broma ¿cómo creíste que voy a ir bien? o sea mira que aquí me sale y mira ¿cuántas plantas tengo? o sea es como que la copa lista si fuera verdadera no quiero decir eso pero si es verdad quiero ganar soles lleven soles es que los unguitos no dan nada absolutamente nada o sea ¿pa' qué sirve? quiero una peta cereza una peta zeta peta zeta que uno que te traje si no hay estoramiento y me muerto no listo una peta cereza rápido no haz dos soles dos solecitos si no pueden hacer un sol no pues me tuve que sacrificar a usted porque nunca me dan nada ¿por qué? mira esa peta se te mueve en la guarda es que miren lo que viene no mejor no ya casi va a venir eso y estoy aterrado tengo mucho miedo ¿por qué? porque no pues no no me digas que acerdo bueno ahí vienen muchos ahí vienen muchos ¿cómo los voy a matar? yo ¿cómo los voy a matar? no me digas que este va a ser más cosas aquí no hay potenciales ni nada no me acuerdo cómo ganan la niebla guau 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 cómo ganan mira un poco nada casi ya casi ya casi ya 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 sí pues tal vez me compro algunos más Mario ¿de qué hablas? si ya es la última oleada mira esta te la hace pasar en segundos pero ¿qué hablas en segundos? si esta es no ahí viene un zombie puta estoy seguro en el agua este arriba del agua y y el resto no a ver ya no más necesito un sol para destrozarlos a todos ¿puedes creer eso? yo no vamos den un sol o sea nomás uno y no me lo dan ¿pateo qué? ¿por qué no? me maté a muchos pero sí no lo maté con ese ahora ya no necesito lo de mero arriba ay no me digas que no que no y no no sé no me pregunten cómo lo hice porque fue muy difícil eso tal y le impresioné con eso bueno pues este adiós den like al video suscríbanse nos vemos en este video adiós